Y eso Esto es el recibimiento Aquí en Tuchelachico Los rusos de Tuchelachico Como de Manuel Morena va, eso si Morena va Con la novedad es que estoy aquí En el puerto de Veracruz Antes de iniciar nuestra gira Vamos a A Uñalca Vamos a Medellín Vamos a Mario Fabio Altavirano Pero estoy También aprovechando el tiempo Esperando que El submarino Ruso Que surga Mi pueblo Porque Me trae el oro de Moscú Ya ven que El vocero de Peña y de Mit Habló desde Están Están Estudios Desde el gobierno Ruso Ya soy Andrés Manuel Lovitch Ahora Ya Vivo del oro De Moscú Cuando la verdad Es que vivo del oro Pero De Palenque Un loro que tengo Allá en Palenque He Están 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 Gracias.